Yo comencé a tocar el charango a los 11 años, ya estaba más grandecita cuando comencé a tocar. Fue gracias a la influencia del maestro William Cernesto Centellas, que es un grande charanguista, que me inspiró bastante a continuar mi carrera en el mundo del charango. Mi hermano fue quien me compró el primer charanguito que tuve. Grabé mi primer disco a los 16 años, titulado Emociones. Mi segundo disco a los 21 años, Un mismo suspirar. Ya le estamos planificando el tercer disco. Tenía la suerte de poder visitar muchos países como solistas, representando a Bolivia con el charango. Pocas veces se ve a una solista mujer charanguista representando al país en otros países. Y bueno, ha sido un reto grande, la verdad. He aprendido mucho de la música, sigo aprendiendo. Yo escogí el charango porque me parece un instrumento muy dulce, que te cautiva el alma, aparte que lo llevamos bien cerquito al corazón cuando lo tocamos y nos ayuda a bailar cargándolo como guauita. Y bueno, también es muy versátil. He podido encontrar canciones que de repente uno dice, no, esta canción no va a pegar con el charango y sí pega después. Y así una infinidad de canciones que me gusta sacarlas en el charango. Y no es limitante, es un instrumento muy bello que es universalmente conocido en todas partes. Eso es lo que me encantó. Aparte que tiene una afinación muy especial que lo hace muy distinguido a nivel de otros instrumentos como la guitarra, como el violín, ¿cierto? Entonces, para mí es mi instrumento favorito porque es patrimonio nacional de mi país y es mi identidad. Al ser mujer y ser instrumentista, estoy del camino un poco más tortuoso. Así que estamos batiendo todas las piedras que se nos vienen en el camino, en la música. Aún así, hemos disfrutado lindos momentos junto a las 10 cuerditas que tengo. Trato de incentivar a mis alumnas mujeres a que crezcan en este bello instrumento sin ese miedo a que los chicos les digan algo malo por ser chicas al tocar. Persistamos y seamos constantes en todo lo que es nuestro arte, ya que eso nos da mucha vida, felicidad y también nos llena el alma de mucho cariño. Ya sé que todo va a mejorar en esta época que ya está reactivándose todo poco a poco, así que tengo esperanza de volverlo a saber brillar en todos los escenarios, en todas las pinturas, en todas las posiciones que tiene el arte. Muchas gracias, amigos artistas, por llenar este mundo de colores, llenar este mundo de notas y de lindos lienzos. Gracias. Gracias.